¿Qué tal? Estás en Piano, Escritura y Música Paz de Cristo Para esta oportunidad te voy a enseñar la canción Tuya es mi alabanza Está en la tonalidad de Sol mayor Ahora, ya para esta parte sería un Do mayor Ya un Re mayor Tuya es mi canción Volvemos a Sol y Re Recibe la ofrenda de tu pueblo Sol mayor que te adora Vamos a Re mayor Recibe la ofrenda de tu pueblo con amor Aquí hacemos un Sol siete Do recibe la Jesús Si menor, solo tuya es mi menor La alabanza Do mayor, Re mayor Con amor Aquí Aquí vamos a Do Recibe la de Jesús Si menor, solo tuya es mi menor La alabanza La alabanza Do mayor Y Re mayor Y podemos hacer para terminar Si menor Podemos hacer aquí La alabanza de tu pueblo Podemos hacer mi menor Y ya Do, Re y Sol Ahora para el tema del ritmo Hay que tener entonces en cuenta Que es lo que se está haciendo con los acordes Ahora estoy mirando Entonces aquí Estoy utilizando la segunda inversión Del acorde de Sol mayor Y además Ya agrego Esta nota Que sería Entonces aquí La Correspondiente A La segunda Como tal Do mayor Este Do mayor Le estoy omitiendo la tónica Para poderlo tocar aquí Y estoy agregando la novena Este Re mayor También estoy haciendo lo mismo Estoy Añadiendo aquí la novena Y ya entonces Para el acorde de Si menor Lo podemos hacer aquí Y Mi menor aquí O Si menor aquí Y Mi menor aquí Como lo quieran llamar